El diseñador italiano Gianfranco Ferré, contratado por Christian Dior en 1987, reveló su última colección para la famosa marca parisina y regresó a Milán para dedicarse a su propia casa de alta costura. Para mantener el suspenso, los directivos de Dior dijeron que el nombre del nuevo diseñador no se anunciará sino hasta la próxima semana. Las prensas francesas y británicas ya se aventuraron por un nombre, el británico John Galeano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!